Bueno, estamos en la recta final de lo que es este año 2023 y bueno, justamente fue un año de mucho movimiento en la Secretaría de Acción Social y muy contento por llegar a cumplir, digamos, con los pedidos de la ciudadanía que justamente estuvo solicitando. Sabemos que fue un año muy pesado por el temporal, por el fenómeno que estuvo afectando a varias familias guaireñas y bueno, de la Secretaría de Acción Social pudimos llegar dándole una mano a toda esa familia necesitada que estuvo pasando por un mal momento. Pudimos llevarle un poquitito de ayuda desde el municipio y bueno, de ese lado muy contento, muy feliz por poder ayudarle a todas esas familias necesitadas. Abogados, han requerido justamente para poder dar esas respuestas, como bien referís, del acompañamiento de otra institución como es la Secretaría Nacional de Emergencia, porque bueno, es vital que esto pueda tener ese acompañamiento y realmente se pueda dar la respuesta a la ciudadanía que estaba precisando. Sí, así mismo, Pedro. Por suerte tuvimos el acompañamiento de la Secretaría de Emergencia Nacional, justamente el intendente municipal, y también agradecerle a la diputada María Constancia que estuvo gestionando con el ministro Arsenio Zárate sobre las solicitudes que estuvimos recibiendo en la oficina. Bueno, por suerte se pudo llegar a su totalidad. Hay que recalcar que seguimos recibiendo solicitudes de familia y estamos gestionando de vuelta con la Secretaría de Emergencia Nacional, mediante el intendente municipal y la diputada María Constancia, que nos están ayudando con las gestiones. Y bueno, como les dije, fue un año muy pesado, ¿verdad? Como saben, el fenómeno natural nos estuvo afectando bastante acá por las intensas lluvias, muchas familias afectadas por inundaciones, familias que fueron afectadas a sus hogares. Y bueno, desde la Secretaría de Acción Social estuvimos dándoles una ayuda a esas familias danificadas. Claro. Y ya en otro orden de cosas, pero formando parte también de tu compromiso, en lo que hace a comisiones vecinales. Sin lugar a dudas, la comunidad ha creído depositar esa confianza desde el municipio en eso que pudiera ser el poder ejecutar obras. Para ello, comisiones vecinales se crean y obviamente con ello también se impulsa el progreso, abogado. Sí, así mismo, Pedro. Como sabemos, todas las solicitudes van llegando a la oficina de comisiones vecinales. Los vecinos que van conformando hacen su solicitud. Todos los pedidos nosotros vamos remitiendo al Departamento de Obras. Como dije, tenemos bastantes pedidos. Y bueno, tratamos de solucionar cada solicitud, cada pedido que fue llegando acá hasta la oficina. Bueno, esperemos que sea un año 2024 con más progreso para la ciudad de Villarrica. Muy contento, como dije, y recalcar que pudimos llegar a muchas solicitudes de los vecinos. Y bueno, esperemos que este 2024 sea un poco más beneficiado para los vecinos. Muchas calles empedradas, obviamente, canalizaciones, la posibilidad de que lo que también pudieran ser algún que otro puente que sirva como para que el tráfico de las personas se pueda agilizar, se pueda mejorar. Y es el mayor requerimiento que viene dándose también en lo que hace a la conformación de las comisiones vecinales, abogado. Sí, esos fueron los pedidos más frecuentes y más comunes que recibimos en la Secretaría de Comisiones Vecinales. Pedido de empedrado este año se lograron hacer muchas solicitudes de las comisiones vecinales. También de puentes que, así como nos estuvieron comentando en su momento los vecinos que fueron pedidos en más de 20, 30 años. Bueno, bajo esta administración se pudo concretar eso y se pudo lograr cumplir el sueño de los vecinos de tener un camino digno que sabemos que todos necesitamos como villarriqueños, sobre todo, tener ese camino digno para poder transitar. Como estuviste recalcando, también estuvimos recibiendo solicitudes de canalización que también todos son remitidos al Departamento de Obras y se está llegando a cada pedido. Esperanzados a que obviamente en el año venidero puedan seguir acompañando a la ciudadanía y sus diferentes pedidos, abogados. Sí, esperamos que este 2024 sea de más obra para los villarriqueños. Yo creo que se viene un año muy lindo, ¿verdad? Y bueno, vamos a estar trabajando de cerca como siempre con los vecinos y como dije también desde la Secretaría de Acción Social vamos a estar ayudando a las familias damnificadas, las familias que están acercando su pedido hasta la Oficina de Acción Social y bueno, tratar de llegar a la mayor cantidad de personas.